Vamos ya con la sanidad. No se puede entrar en el público. Tan chéverita esas construcciones. Todo metálico. Tan chéverita esas construcciones. Es que tengo dos micrófonos. No, no, aquí me listo. Aquí me indica en la cámara, me indica que está prendido, pero allá en pantalla me indica que no. Pero bueno, ahí vamos a tener eso. Ok. Tres, dos, uno. Muy buenos días. A nombre de la Agencia de Desarrollo Rural, les extendemos un saludo a todos los asistentes a este encuentro liderado por la Vicepresidencia de Proyectos, en coordinación con la Dirección de Participación y Asociatividad. Este espacio tiene como objetivo promocionar la asociatividad rural como un mecanismo de cooperación que mejore la productividad, la competitividad, sostenibilidad y contribuya, señores, al desarrollo del campo. Nos acompaña en esta jornada la Presidente de nuestra Agencia de Desarrollo Rural, la doctora Claudia Ortiz, la Vicepresidente de Proyectos, doctora Patricia Madía y el líder de la participación y asociatividad, doctor Diego Acosta. Y todos ustedes que muy gentilmente desde sus casas han aceptado esta invitación al prelanzamiento del encuentro territorial denominado la asociatividad es de todos. También conoceremos la oferta institucional de la ADR y cuál es la ruta para acceder a los beneficios que ofrece nuestra Agencia de Desarrollo Rural. Voy a tener en cuenta tres recomendaciones puntuales y son las siguientes. Les vamos a pedir el favor que cuando se estén dando las respectivas intervenciones, mantengamos los micrófonos en modo silencio. Segunda, para los que todavía no se han unido a este encuentro, les solicitamos hacer el respectivo registro en el link previamente enviado en el chat. Y como última recomendación, antes de terminar el evento, vamos a tener la oportunidad de escoger preguntas para que sean resueltas por nuestros líderes de la agencia. Ustedes pueden hacerlas llegar al siguiente correo electrónico, asociatividad arroba adr.gov.com. Así que sean todos ustedes bienvenidos. En primera instancia, vamos a escuchar a la presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural. Con ustedes, la doctora Claudia Ortiz. Bueno, desde la Agencia de Desarrollo Rural, un saludo muy especial, muy cariñoso para todos los que nos acompañan en este evento. A todos los integrantes de la Agencia de Desarrollo Rural, directores de áreas, al doctor Diego Acosta, director del área de participación y asociatividad. Por supuesto, la vicepresidente del proyecto, la doctora Patricia Badía. A todos los directores de las unidades técnicas territoriales, que son nuestro brazo tan importante allá en territorio. A todos los asistentes, gremios, asociaciones, alconsas, secretarios de agricultura, que para la agencia tienen también un valor muy importante. Bienvenidos a lo que es este nuevo escenario desde la Agencia de Desarrollo Rural, en la cual nos reinventamos y nos reinventamos para apoyar al campo colombiano. Este evento de prelanzamiento lo que pretende es compartir con todos y cada uno de ustedes esta nueva herramienta que de manera virtual debemos ir implementando y debemos ir iniciando, la de la asociatividad. Como bien lo saben, es esta figura, la asociatividad, la que abre la puerta para entrar a la Agencia de Desarrollo Rural, para poder presentar sus iniciativas, que los tenemos ya en un formato fácil y sencillo en nuestra página de la agencia ADR a un clic. Allí pueden registrar, inscribir esos perfiles, esas iniciativas, pero hay que hacerlo desde la asociatividad. Es por ello que hemos trabajado incansablemente para que toda la transferencia de conocimientos que desde este escenario de fomento y fortalecimiento asociativo tenemos disponible para todos ustedes. Es el momento para que podamos desde la virtualidad y cuando esta época difícil nos lo permita volver al territorio. Por ahora, la virtualidad es nuestra mejor aliada y por lo tanto la compartimos con todas las asociaciones y usuarios campesinos de nuestro país. Así que bienvenidos a este magnífico evento de prelanzamiento de la nueva herramienta de asociatividad, la cual hoy tendrán ustedes a su disposición. Bienvenidos y muchísimas gracias. La agencia de desarrollo rural, la mejor aliada de los productores del campo colombiano en la búsqueda de soluciones agropecuarias que transforman el sector para construir un campo para la equidad y con futuro. Es la entidad responsable de gestionar, promover y financiar el desarrollo agropecuario mediante la implementación de proyectos con impacto regional. La ADR convierte sueños en realidades. Somos ejecutores de la política rural establecida por el Gobierno Nacional mediante la promoción, estructuración, cofinanciación y ejecución de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural. La ADR tiene a disposición de los productores agropecuarios importantes servicios para impulsar su actividad y hacerla rentable como son los servicios de extensión agropecuaria, asistencia técnica, asociatividad, acceso a activos productivos, adecuación de tierras, comercialización y proyectos productivos. En la ADR, el campo tiene futuro y se transforma. Bueno, ven ustedes todo esto que desde la Agencia de Desarrollo Rural podemos entregar a todos nuestros asociados en el agrocolombiano. Líneas productivas que requieren todo el apoyo y el apoyo con las secretarías de Agricultura, con las gobernaciones, con los municipios, con las mismas asociaciones, con el sector privado cuando a ello hay lugar. Y por supuesto, la cofinanciación de la Agencia de Desarrollo Rural. Desde el gobierno del presidente Iván Duque, tenemos un compromiso muy grande para implementar todas estas herramientas y poder llevarle al campo colombiano, dentro de un esquema de circuitos productivos, cada vez más desarrollo, cada vez más fortaleza, cada vez más impacto económico, impacto social. Mejorar la calidad de vida de nuestros asociados, mejorar sin duda alguna la calidad en este producto, mejorar a través de esta extensión agropecuaria toda esta calidad y productividad. Es por eso que la Agencia de Desarrollo Rural, y aquí lo vemos en esta filmina, tiene para todos los colombianos asociados en esta ruralidad nuestra, toda su misionalidad dispuesta para que podamos avanzar juntos, siempre para mejorar el campo colombiano. Tenemos dos áreas que son absolutamente transversales a todas las iniciativas y proyectos de la Agencia. Esto es la puerta de entrada y la puerta de entrada es lo que hoy nos reúne y hoy juntos vamos a lanzar y es la asociatividad, fortalecer, fomentar esa asociatividad, hacer la transferencia de conocimientos a nuestros asociados para que a su vez tengan claro que son en realidad unas microempresas del campo, no simplemente productores independientes. Y esto lo hacemos a lo largo y ancho del país, en las zonas PEDED con el consejero Archila, por supuesto que estamos allí prestando estos servicios de fortalecimiento y fomento asociativo. En el resto de nuestra ruralidad, llevando esta transferencia de conocimientos y llevándoles todas las capacitaciones que se requieren para que cada asociación sea un actor primordial en nuestro desarrollo rural. Tenemos también el capítulo de asistencia técnica que sin duda alguna es común a todos nuestros proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural. Es con esta asistencia técnica que ayudamos a mejorar la productividad, que ayudamos a mejorar esas prácticas en todas las líneas productivas que atendemos. Pero cada vez que una de estas asociaciones que han sido acompañadas, fortalecidas por la Agencia de Desarrollo Rural, inscribe su iniciativa a través de la página de la agencia, adhere a un clic y en un formato muy sencillo que hemos rediseñado por completo, siempre pensando en facilitarle el acceso a la agencia a todos nuestros productores. Diligencia en ese formato de una manera muy sencilla y allí la línea productiva que quieren que apoyemos y que la agencia verificará para unirla con otras iniciativas del mismo territorio y crear nuestros circuitos productivos. Tiene varios componentes y está la agencia presta en todos sus territoriales, 13 territoriales en el territorio nacional, apoyar en la estructuración porque vamos a ir de la mano con todos nuestros campesinos asociados. No se necesitan intermediarios, no hay que pagar un centavo para acceder a los servicios de la agencia. Y en esa iniciativa que está radicada a través de nuestra página web, los componentes de todo proyecto pueden incluir activos productivos porque desde allí podemos necesitar bancos de maquinaria, insumos, las plántulas, animales, los centros de transformación. Y eso sin duda alguna en muchas ocasiones es parte integral de un proyecto productivo que nos inscriban como iniciativa para empezar a desarrollar. El área de adecuación de tierras, fundamental este recurso hídrico para seguir adelante con nuestros proyectos en la ruralidad colombiana. Y es toda esta estructuración, cuando así se requiera y cuando cumplan con todos los protocolos de construcción de un distrito de riego o de rehabilitación, tenemos los distritos de riego, drenaje y toda la infraestructura contra inundaciones en pequeña y mediana escala fundamentalmente. Y por supuesto, siempre tenemos esas soluciones alternativas de agua, como las que hemos llevado a la Guajira, llevando estos pozos profundos hermosos, con todo su sistema de cloración, sala de control y por supuesto, todo alimentado por esta luz solar que nos permite generar tantas maravillas. Entonces, entregando con cada uno de esos pozos una hectárea de riego por goteo y un aprisco para 300 animales. Esto es lo que queremos en el gobierno del presidente Duque a través de la Agencia de Desarrollo Rural, llevar impacto en el desarrollo rural a todas las zonas de Colombia. Seguimos con lo que puede incorporar un proyecto productivo que ha nacido desde la asociatividad y es la extensión agropecuaria. Es esta misma línea, diríamos, de asistencia técnica, pero con unos insumos adicionales de innovación y tecnología. Y eso es lo que se ha convertido en la política pública de extensión agropecuaria. A hoy, cada uno de los departamentos a quienes les presta el apoyo cuando así lo requieren, la Agencia de Desarrollo Rural, cada uno de estos departamentos construye de manera concertada, siguiendo la reglamentación que existe para el efecto, su plan departamental de extensión agropecuaria. ¿Y eso qué nos permite? Muy sencillo. Establecer con los actores del territorio, con las secretarías de agricultura, con las alcaldías, con sus sumatas, cuáles son los productores que hay en cada uno de los municipios y a qué línea productiva se dedica. Y todo esto luego sube y se consolida a través de toda la activa participación de las secretarías de agricultura departamental. Y allí llegamos a tener las líneas productivas que se van a priorizar en cada departamento. Y los productores a quienes consideran en este cuatrenio se les debe entregar el servicio público de extensión agropecuaria, asistencia técnica con innovación y tecnología. Todo trabajando en conjunto con el territorio, con los departamentos, para que exista y esté aprobado por las asambleas departamentales este instrumento del plan departamental de extensión agropecuaria. Y este servicio lo prestamos a través de PSEAS, entidades prestadoras de servicios de extensión agropecuaria. Consulten con la agencia y están los requisitos para acceder y habilitarse como entidades prestadoras de este fabuloso servicio público, extensión agropecuaria. Creamos la herramienta que hemos denominado PIDARET, que es una herramienta de planeación territorial que nos lleva a 20 años. Cómo tenemos hoy cada uno de los departamentos en su ruralidad y en su desarrollo rural. Y cómo queremos verlo a 20 años. Y esa es la visión que estamos construyendo en cada departamento. Esta es una herramienta muy importante porque también nos determina, entre todos, cómo queremos tener cada uno de nuestros territorios en líneas productivas, en especialización, en transformación, en producto fresco. Siempre mirando cómo queremos mejorar, entre todos, nuestro territorio. Y finalmente, construyendo estos proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural, que reitero, nacen desde la asociatividad, cerramos con la comercialización, elemento tan importante que hoy nos permite con orgullo indicar que el protocolo de comercialización virtual que implementó la Agencia de Desarrollo Rural está siendo absolutamente exitoso en el territorio colombiano. Un protocolo virtual que nos permite que los productores puedan ofrecer y ofrecer en territorio, en su municipio, sus productos y con la colaboración de las alcaldías, de sus sumatas, poder lograr que las puntas compradoras accedan directamente a esos productos. Y así le estamos llevando un valor real y definitivamente un apoyo a todos nuestros productores, donde el valor de sus productos y de sus cosechas son tenidas en cuenta en el momento de la comercialización. Todo con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Rural y en este capítulo de comercialización virtual, siempre llevando la compañía y el apoyo indiscutible de las alcaldías y de las gobernaciones que han visto en esto un protocolo y una metodología virtual demasiado importante para dinamizar la economía de estos productores rurales. Y obviamente desde la comercialización y cerrando con este programa tan importante de nuestro presidente Iván Duque, coseche y venda a la fija, nos permite continuar avanzando, no solo con estos mercados campesinos donde conectamos el productor y el comprador, sino las agroferias. Todas las líneas de comercialización que nos permitan en compras público-privadas y los demás canales que tenemos para seguir movilizando y dinamizando la economía de nuestros productores, lo que repercute en la economía de los municipios y, por supuesto, en mejorar la calidad de vida de ellos y, sin duda alguna, fortalecer el campo colombiano. Con esta presentación muy corta, quería darles a ustedes, queridos asistentes y todos quienes nos acompañan, la visión y cuál es esta misión de la Agencia de Desarrollo Rural. Continuamos con las directrices de nuestro presidente Iván Duque, por supuesto del ministro Rodolfo Sea, porque el campo es de todos, porque sin duda alguna el campo no para, la ADR avanza y avanza apoyando la transformación. Y volviendo realidad los sueños de nuestros productores rurales. Esto es lo que quería compartirles en este momento sobre la Agencia de Desarrollo Rural y, sin duda alguna, en este momento les entrego la palabra a nuestro gran moderador, a Carlos, para que él nos permita continuar con este gran evento que es la llave de entrada de la Agencia de Desarrollo Rural, la nueva metodología de asociatividad con la cual generaremos, apoyaremos y haremos crecer a los empresarios del campo. Muchas gracias y continuaremos aquí en línea con muchísima alegría compartiendo este gran momento con todos ustedes. Así es, doctora Claudia, mil gracias por esas palabras. Así como lo decía nuestro presidente, el ADR, el campo no para. Con la ADR, el campo avanza. Mil gracias. Y ahora vamos a dar paso a la intervención entre el líder de la dirección de participación y asociatividad de la ADR, el doctor Diego Acosta. Doctor, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a los asistentes de las diferentes entidades a este prelanzamiento que estamos desarrollando hoy, 11 de junio, para, obviamente, la agencia es un orgullo poder hacer el lanzamiento de la metodología integral de fortalecimiento asociativo, en donde nosotros la hemos denominado MIA. Es una actualización de varias metodologías. Hemos retomado muy buenas prácticas de otras metodologías para poder generar una que sea integral y que sea la que vayamos a utilizar nosotros en campo y poder, digamos, impactar esos territorios que desde la misionalidad, como lo decía la doctora Claudia, de la agencia, pues, obviamente, será nuestro objetivo el poder apoyar en el desarrollo asociativo. Quiero expresar también la importancia de la asociatividad para el desarrollo rural. Como bien lo decía nuestra presidente, toda la asociatividad es como el paso de ingreso para poder acceder a la oferta institucional que tenemos en nuestra agencia de desarrollo rural. Y la idea es poder, obviamente, desde la formalidad, poder impactar el desarrollo y la competitividad del campo que tanto lo requiere. Bien, aquí yo quise iniciar con una pregunta que me gustaría que ustedes pudieran, obviamente, hacérsela. Y es, ¿cómo creen ustedes que la asociatividad contribuye a la transformación del campo? Pues, mucho se ha hablado de la importancia que tiene la asociatividad. Y mucho se habla de que trae muchos beneficios para el desarrollo de las comunidades y el desarrollo territorial. Sin embargo, cuando empezamos a identificar, vemos que la asociatividad también tiene unas inversiones y unas responsabilidades muy grandes que genera la interacción de las personas para poder, obviamente, sacar adelante todos los proyectos y el desarrollo que tienen en su comunidad. La asociatividad, entonces, es una de las mejores formas, es una herramienta para poder aumentar la competitividad productiva de las regiones. Pero también nos permite favorecer la participación de los grupos, la participación ciudadana de los grupos en su política pública local. Cuando me refiero a la competitividad productiva, no sé si ustedes se han dado cuenta, en campo, casi siempre nos preguntan cómo poder vender mejor. Pues, resulta que nosotros desde la agencia hemos entendido la importancia que tiene el desarrollo de la constitución de unos bloques comerciales que permitan que los pobladores y los productores puedan desarrollar compras o ventas conjuntas. Para eso, hay que tener muy buenos sistemas de estandarización productiva que les permita a ellos tener la posibilidad de generar, digamos, mejores poderes de negociación y con esto poder penetrar mercados que sean más atractivos para el desarrollo de los productos agropecuarios. Recordemos que esta estandarización es muy importante tenerla en cuenta, pero también es importante tener en cuenta las preferencias de los clientes y de los proveedores para nosotros poder estar más ajustados a lo que se requiere. La agencia, digamos que con esta metodología, tiene un enfoque muy empresarial en el que buscamos que las organizaciones en el territorio tengan muy claro que para poder hacer un desarrollo de la ruralidad y además para aumentar el fortalecimiento organizacional de las empresas asociativas, vamos a requerir de una visión empresarial que les permita hacer buenas planeaciones, generar las necesidades, digamos, las actividades muy importantes para que podamos mantenerlas en el tiempo porque no solo sirve registrar empresas u organizaciones, es importante que se sostengan en el tiempo y esa es la gran misionalidad que tenemos nosotros desde la agencia y desde la dirección. Para esto vengo a compartirles un video que me gustaría lo pudieran detallar y pensarán muy bien en los temas de la asociatividad y cómo el campo colombiano puede generar esas soluciones que requiere para aumentar la competitividad. Bien, como vieron en el video lo importante es que ahí sí la unión hace la fuerza y usualmente en estos momentos donde hay mayores retos es cuando empieza a salir toda esa creatividad y esa creatividad para solucionar y poder obviamente llevar el objetivo común de todas las pobladores a un buen fin. Es por eso que nosotros debemos promover en el sector agropecuario todo este ejercicio de que nos podamos unir, de que podamos estar juntos para trabajar, de que no importa las inversiones que tengamos que hacer en campo, sino que seamos conscientes de la importancia no solo de hacer mi buen trabajo como buen productor o como individuo o dentro de mi sistema productivo individual, sino cómo este impacta y está relacionado en una comunidad productiva. Es por eso tan importante que tenemos que dejar de vernos como unos competidores, como unos competidores que agresivamente pelean por el precio. Tenemos que trascender a un trabajo competitivo y colaborativo que pueda generar en este ejercicio unos objetivos comunes. Porque si nos vemos ya como camaradas, como equipo de trabajo o como compañeros, así hagamos una competencia interna leal, pues vamos a poder generar unos mejores estatus productivos que permitan poder acceder a mejores mercados y a mejores precios incluso de provisión. En la agencia, la metodología tiene el objetivo de fomentar los colectivos, los grupos asociativos en organizaciones sin ánimo de lucro, para poder obviamente incluirlos dentro de la ruta que tiene la oferta que nos explicaba muy bien la doctora Claudia. También tenemos la misión de trabajar con el servicio de formalización para nosotros en la agencia. Es muy importante trabajar. Y el tema del fortalecimiento para garantizar que en el tiempo se puedan mantener. Pero todo es importante hablarlo teniendo en cuenta que nosotros estamos enfocados en el desarrollo de atender diferentes poblaciones. Estas poblaciones es para poder generar, o sea, al identificar los grupos poblacionales, vamos a poder identificar ese tipo de características que están trabajándose, digamos que en territorio, y que son potenciales para generar esas organizaciones. Como ustedes muy bien lo ven, estamos muy enfocados al desarrollo de la mujer rural, de esa mujer empresaria, de poder visualizar sus grandes trabajos y sus grandes desarrollos. Recordemos que la mujer es el ser natural que permite la asociatividad mucho más fácil por el concepto que tiene de familia. Y esto nos va a permitir desarrollar grupos que sean mucho más compactos. Por eso es importantísimo que en todas las organizaciones tengamos un componente de participación muy alto de la mujer para que podamos lograr tener ese enfoque de negociación que se va a requerir al momento de generarse esas discusiones que son inevitables al interior de cada una de las organizaciones. También estamos promoviendo muchísimo el desarrollo de los jóvenes rurales. Nosotros desde la agencia no hablamos de un relevo porque engrandecemos también los conocimientos de las anteriores generaciones, pero sí hablamos de una conexión. Esa conexión entre generaciones permite que los jóvenes puedan entender muy bien los objetivos que se estaban trazando previamente y puede con las nuevas tecnologías y con las nuevas tendencias poder hacer una unión entre ellos y en esa unión de conceptos van a poder generarse trabajos creativos e innovadores mucho más eficientes que van a poder fortalecer los grupos organizacionales asociativos. En el siguiente de los grupos que estamos por trabajar, en el marco del decreto 464, está definido la agricultura campesina familiar y comunitaria. Estos son, según el DANE, en la encuesta nacional agropecuaria, podrían superar el 70% de la población de los productores en el campo. Es por eso que es muy importante empezar a generar políticas que vayan directamente hacia este tipo de poblaciones o a esta característica. Los ACFC para nosotros son un reto y en la dirección estamos generando muchas acciones para poder trabajar con ellos. También, y como ustedes lo ven, trabajamos con poblaciones étnicas, con poblaciones víctimas de la violencia y también entendiendo la importancia de trabajar con los reincorporados para que podamos tener una paz, una paz que sea sostenible en el tiempo. Siguiente, por favor. Como ven en esta diapositiva, la metodología integral de asociatividad denominada MIA tiene tres servicios grandes. El primer servicio es el de fomento, el segundo servicio es el de la formalización y el tercer servicio es el del fortalecimiento. Aquí la participación ciudadana es transversal en todos los procesos. El fomento está dividido en dos grandes bloques. El primero es la promoción y la sensibilización, la cual, esta sensibilización, esta última, es todas las actividades que podamos desarrollar para llevar desde la iniciativa, pasando por la voluntad, perdón, desde la iniciativa hasta la voluntad asociativa. La formalización tiene diseñada una estrategia que nosotros hemos denominado en el equipo de la dirección Somos, en la cual les permitimos desde un acompañamiento a las organizaciones poder construir esas reglas del juego que van a permitir formalizar a las organizaciones. Y no solo eso, los acompañamos a crear, hacer realidad de sus sueños de organización y también les damos las herramientas para poder llegar a hacer su registro efectivo ante las instituciones que permitan dar el certificado de existencia y representatividad de estas organizaciones. Y en el proceso de fortalecimiento se está dividiendo en dos fases. Una primera fase, en donde estábamos trabajando por el desarrollo de capacidades organizacionales y asociativas que le permitan empezar a fortalecer todo el trabajo que se desarrolla dentro de las dinámicas productivas de la organización. Aquí es donde empezamos a tener un gran relacionamiento, no solo con las direcciones de la agencia, sino también con otros actores. Por eso ustedes están aquí, presentes, en este pre-lanzamiento, para poder extenderles a ustedes la invitación de poder trabajar articuladamente. La agencia y la dirección enmarcados en la metodología integral no pretende tener verdades absolutas. Lo que pretendemos es que nos unamos para trabajar. El trabajo de la asociatividad es un camino muy fuerte que podemos entre todos caminar y desarrollar desde un trabajo articulado. Necesitamos llevar todo el fortalecimiento asociativo a las regiones y que las organizaciones entiendan la importancia que tiene el poder trabajar específicamente por una comunidad. Es aquí donde empezamos a generar capacidades organizacionales como administrativas, financieras, contables, de planeación e incluso de formalización de proyectos. En esta primera fase lo que buscamos, en términos generales, es poder crear y garantizar esas capacidades para que las organizaciones puedan generar esos llamados bloques comerciales, que es nada más que lo que se produzca, generémoslo en un solo bloque para poder comercializar mejor. Y esto va a permitir que las organizaciones no solo transmitan beneficios para sus pobladores, sino que también puedan tener un poder de negociación. También tenemos el desarrollo de ese espacio de los bloques, que es una preparación para poder generar negocios efectivos. Y es ahí cuando empezamos en una relación con la dirección de comercialización y con otras entidades al exterior de la agencia, para poder empezar a generar unos espacios de interrelacionamiento que les permitan generar negociaciones a futuro. Y esto se empataría con la política de agricultura por contrato del presidente Iván Duque y que tiene abanderado nuestro ministro CEA. Es por eso muy importante que nosotros, desde la primera fase, empecemos a acompañar los procesos. Y es aquí cuando empezamos desde la agencia, en cabeza con la dirección, de poder empezar a acompañar, a irnos del paso a paso. Es en esta fase también donde nosotros empezamos a identificar cuáles son esas necesidades que son comunes y que necesitamos proyectarlas como un objetivo. No solo un objetivo común, sino un objetivo común retador que permita a las organizaciones estar en un constante mejoramiento frente a los ejercicios que hagan productivos en su actividad, obviamente, misional de cada organización. La segunda fase de fortalecimiento está diseñada para que esas interrelaciones se permitan entre otras organizaciones también. Al momento de poder generar ya la estandarización interna de una organización y la relacionamos con los demás organizaciones que están en su territorio, ellos van a empezar a darse cuenta de que pueden generar bloques mucho más grandes. A estos bloques nosotros los hemos llamado constelaciones productivas. Las constelaciones productivas permiten que se empiece a generar esas atracciones de los eslabones de cadena que permiten específicamente penetrar de una forma más eficiente y efectiva los mercados que se quieran desarrollar. En estos espacios lo que buscamos es dar los primeros pasos para la constitución de los clústeres productivos regionales para que podamos empezar a vernos en esa tan llamada y tan usualmente nombrada por la doctora Claudia Ortiz esa especialización productiva territorial en donde podamos generar que los territorios tengan un muy buen desarrollo de cadenas productivas que permitan llegar a cumplir las necesidades de los clientes en los mercados que se están desarrollando. Y esto se logra al tener volumen de productividad. Y con el trabajo, obviamente, de la misionalidad de nuestra compañera y hermana, dirección de comercialización poder empatarlo en todas esas estrategias que estamos desarrollando para poder trabajar específicamente en las conexiones de lo que usted produce como organización y lo que está solicitando el mercado para poder generar esas alianzas efectivas y poder desarrollar aún más. Como ustedes lo ven muy bien, hay una flecha que permite darnos la importancia de la participación y es aquí donde nosotros empezamos a llamar la atención porque esta dirección es de participación y de asociatividad. La participación específicamente nombrada en nuestra resolución de constitución de la agencia, la 2364, en donde nos nombra dos instancias de participación que son muy importantes. ¿Para qué? Para generar esos planes territoriales en donde podamos desarrollar, digamos, esa política pública agropecuaria. Y no debe ser ajena a que las organizaciones ya sean productivas o netamente de participación tengan el ejercicio consciente de participar y además de ser representados en esas instancias. Las instancias como el CMDR que deben ser efectivamente activados y los con CEA. Más adelante vamos a poder profundizar más sobre estos temas, pero la idea de poder lanzarlo en esta diapositiva es que tengan la plena seguridad de que en la dirección también estamos trabajando para que las organizaciones sean parte también del diseño de esa política que también les va a efectuar el desarrollo de sus actividades cotidianas como organización. Ahora bien, buscamos con este pre-lanzamiento que ustedes, representantes de entidades territoriales, representantes de las instituciones, de los ministerios, incluso entidades de cooperación, fundaciones, organizaciones no gubernamentales también, que podamos tener un contacto directo, una articulación fuerte para que podamos empezar a trabajar con los gremios que tanto saben de asistencia técnica, con las CEA que están enmarcadas en la política de ESMIA, con todos poder generar un clúster de extensión rural para que la garantía de que la asociatividad pueda ser un instrumento de competitividad. Aquí los invitamos a ustedes a que por favor podamos generar esas conexiones. Nosotros vamos a lanzar, de hecho ya está listo, el correo asociatividad arroba adr.gov.co en donde ustedes nos van a poder llevar todas esas inquietudes, lanzarnos esas iniciativas o incluso generar esas observaciones o las necesidades que tengan ustedes en las organizaciones o en las entidades para poder empezar a generar una articulación constante. Somos conscientes de que en un trabajo en equipo vamos a poder llevar este ejercicio y que aunque son retadoras las metas que nos hemos propuesto en la agencia, lo vamos a lograr con la ayuda de muchos de los que ustedes están presentes. La idea es poder estar en contacto y poder generar todas las articulaciones porque como lo dice la doctora Ortiz, los protagonistas son los campesinos del campo. Tenemos que llevarles todas las oportunidades a ellos desde una visión muy empresarial, desde enmarcados en la formalidad para que todos podamos ganar y de esta forma ellos puedan llegar a cumplir el sueño de todos que es tener una agricultura en excelencia y permitir que tengan una calidad de vida muy alta. No me quiero despedir sin darle un agradecimiento a todas las mujeres rurales y a todo el equipo de la DPA que hemos tenido trabajo muy fuerte y muy retador para poder llegar a donde estamos. Le doy la palabra a Carlos, el nuestro moderador. Así es, Diego. Mil gracias por toda esa explicación sobre la metodología MIA. Y en este punto, Diego, hemos llegado al punto de los interrogantes, de las preguntas que tiene nuestro público. Tenemos 553 personas conectadas. Eso es maravilloso para nuestra agencia y para este pre-lanzamiento de la metodología MIA. Vamos a empezar por una pregunta bien interesante acá y es ¿Cuál es el valor agregado de una nueva ruta de atención de la metodología, de la nueva ruta de atención de la metodología integral de asociatividad MIA a comparación de la forma como la ADR nos ha venido asistiendo? Diego. Perfecto. Muy buena pregunta. Gracias por esas preguntas. Recuerden, por el tiempo limitado no vamos a poder atenderlas todas. Sin embargo, los invitamos a que al correo de asociatividad arroba adr.com.com nos pueda enviar todas estas preguntas y estaremos dispuestos en el equipo de la dirección a poder atenderlas con mucho gusto. Bueno, con respecto al valor agregado que nosotros estamos desarrollando, definitivamente hay varios. Nosotros estamos enfocados al trabajo de, digamos, de tener un desarrollo integral de competencias. Usualmente cuando uno va a las intervenciones en campo nos hemos dado cuenta que las capacidades y las competencias se han trabajado específicamente a temas organizacionales. Y el desarrollo de las competencias psicosociales relacionadas con las competencias duras en temas de organización permiten como el cemento unir los bloques en un muro que uno está construyendo. Entonces, al hacer esta metáfora del cemento vamos a poder generar esas uniones de capacidades duras con las competencias blandas. Esas competencias blandas son llamadas psicosociales y son las de confianza, comunicación. Entonces, ese desarrollo integral de capacidades es importante para nosotros. Segundo, el enfoque empresarial para nosotros es fundamental porque entendemos que la asociatividad en los temas de productividad no puede ser filantrópica. La idea es que nosotros tendríamos un enfoque de desarrollo empresarial que las organizaciones estén pensando en estados financieros, desarrollando y construyendo proyectos que les puedan permitir cofinanciaciones, que puedan incluso, y en este caso, perdón, antes de las cofinanciaciones y especialmente las de PIDAR, porque esta ruta los está empatando directamente al acceso de los PIDAR, de la ruta PIDAR. Y también, por ejemplo, la construcción y la presentación de crédito, de crédito asociativo, que aquí nos están acompañando obviamente representantes de Finagro y del Banco de Segundo que nos permiten a nosotros poder obviamente apoyar en la financiación de las organizaciones. El otro enfoque es que vamos a desarrollar estrategias que permitan específicamente la consolidación de los bloques productivos, como se lo decíamos. Estamos haciendo un esfuerzo grande para poder llevar toda la tecnología y las capacitaciones en temas de planeación estratégica. Nos hemos dado cuenta en campo, es una de las principales debilidades de las organizaciones. Por eso, este ejercicio de planeación lo hemos diseñado muy constantemente. Ahora bien, uno de los siguientes, digamos, valores agregados que presentas es que vamos a, como antes, estaba seccionada la intervención. Nosotros tenemos un ejercicio de compactación. Vamos a desarrollar en varias actividades toda la ruta de fortalecimiento asociativo y la idea es que desde la agencia asumamos la responsabilidad de generar esas intervenciones en campo. Bueno, habrá muchas más. No sé si le puedo dar el paso nuevamente a nuestro compañero Carlos. Así es. Aquí tengo más preguntas, Diego, y le voy a lanzar otra pregunta que nos llega. Ya tenemos 601 personas conectadas y dice, ¿cómo se puede hacer fortalecimiento si en donde estamos no hay Internet? Buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, hace poco estuve en un foro donde incluso el director del Impulsa y varios personajes de, digamos, del desarrollo tecnológico del país decían que el problema en Colombia no es capacidad del Internet. Nosotros tenemos capacidad instalada. Uno de los grandes retos que tenemos en el sector agropecuario es más que la capacidad instalada, que sí, es un reto grande, es la apropiación de la tecnología. Nosotros en la agencia y tengo entendido muy bien que la dirección de comercialización está trabajando muy bien por esas capacitaciones técnicas, tecnológicas, perdón, en donde permita que los pobladores puedan tener un acceso y una apropiación de todos los recursos tecnológicos importantes. Definitivamente es un reto y es un reto grande que nos, al cual no solo la agencia se está enfrentando sino todas las entidades nos estamos enfrentando y sobre todo cuando hablamos del sector agropecuario. Aquí es cuando llamamos la atención de esas entidades territoriales, alcaldías municipales, gobernaciones, con el apoyo de incluso de nuestros compañeros directores y el equipo de las unidades técnicas territoriales para poder facilitar todo este ejercicio, identificar esas necesidades de capacidad instalada, tecnológica o de, digamos, de accesibilidad al internet para que podamos generar esas estrategias mancomunadamente. No niego, es un gran reto, pero todos en la ruralidad tenemos que trabajar por aumentar no solo esa capacidad sino también la accesibilidad. Sí, Carlos. Así es, pero para que nos ahonde un poco más esta pregunta que tienen nuestros asistentes, vamos a darle la palabra a la autora Claudia Ortiz. Bueno, mi estimado Carlos, muchísimas gracias Diego y a todo el equipo de la dirección de asociatividad y participación, felicitaciones por todo este emprendimiento y por pensar cada uno, Nersi en sus mujeres rurales, Nuri, todo el equipo, María Emilia Durana que ha articulado como loca toda esta visión de asociatividad, por supuesto a la vice Patricia Badía, cabeza de todas estas áreas y que realmente todos ustedes en el corazón tienen el campo colombiano. En particular sobre esta inquietud es muy válida como bien lo explicaba Diego Acosta, director del área. La conectividad hay que seguirla mejorando. Somos conscientes y desde el gobierno nacional hay conciencia de este bache que tenemos en conectividad y desde el ministerio de las TIC se está impulsando y se está generando un crecimiento muy importante. Pero igual para este tema de asociatividad como para la inscripción de los perfiles ADERI a un clic, la virtualidad es nuestra nueva realidad, es nuestra nueva vida. Es también la forma de facilitar que no tengan que ir las asociaciones y trasladarse por horas hasta la oficina de la territorial. Son territoriales que cobijan dos, tres departamentos y muchas veces no tanto la conectividad virtual sino la conectividad terrestre nos puede plantear algún reto. Es por ello que siempre hemos acudido y lo estamos haciendo enfáticamente en este momento con toda esta virtualidad y hemos recibido muy buen apoyo y muy buena manifestación de voluntad por parte de las alcaldías, por parte de este sector de escuelas, porque esto se puede hacer y atender desde el punto digital de las escuelas en la vereda, desde la alcaldía que nos apoyan y nos facilitan el espacio y la conexión para que puedan asistir a estos eventos de asociatividad y a todos los talleres que se desprenden de la continuidad que se requiere para que la asociatividad no sea un evento sino sea permanente, persistente y que realmente la transferencia de conocimientos sea una realidad con todos sus componentes. Así que aquí la invitación pero al mismo tiempo el agradecimiento es a todos estos actores territoriales que nos apoyan, que nos permiten con ellos, con su conectividad virtual, poder llegar a todos los pobladores rurales, a todas estas asociaciones y sin duda alguna de la mano de alcaldías, de la mano de gobernaciones, podemos llegar a todos y cada uno de nuestros productores rurales si la virtualidad presenta un bache en el punto específico donde se encuentra podemos acudir a hacerlo de una manera concertada y por lo tanto exitosa con alcaldías y por supuesto con gobernaciones. Esto era, Carlos, lo que quería acotar para esta pregunta en particular porque en eso hemos pensado y en eso avanzamos siempre de la mano de nuestros entes territoriales. Muchísimas gracias. Sigamos, por favor. Vale, doctora Claudia. Llevamos 614 personas conectadas y nos llega una pregunta también de aquí de Andrés. Dice, sin duda alguna el fortalecimiento organizacional es el mejor camino para promover el desarrollo rural pero la principal dificultad es la consolidación de las asociaciones puntualmente. ¿Qué programas se tienen para fortalecer a esas asociaciones que apenas están naciendo? Por favor, Diego. Muchas gracias, Carlos. Sí, y Andrés por tu pregunta tienes toda la razón creo que uno de los cuellos de botella más grandes en los temas de la consolidación de las organizaciones es específicamente poder lanzar un mensaje concreto de que la asociatividad no es el fin de que la asociatividad es una herramienta con la cual se pueden alcanzar objetivos objetivos comunes y ojalá retadores. Es por eso que nosotros hemos desarrollado todo un servicio que se denomina fomento tenemos equipos especializados dentro de la dirección que están trabajando no solo por generar esas actividades que permitan obviamente promocionar la asociatividad sino que también se pueda sensibilizar porque no todo el mundo está listo ni todo el mundo está preparado para trabajar en temas colaborativos con otros y hay personas que tienen preferencia de trabajar individualmente por eso es importante generar un filtro previo dentro de estas consolidaciones de las personas que definitivamente no están interesadas en compartir las decisiones con otros y menos si son colegas o pares por eso es importante que cuando en el momento de generar este proceso de fomento este servicio de fomento tengamos claro que debemos desarrollar una fase que es muy importante y es la sensibilización la sensibilización no solo para que se entiendan los temas especiales de qué es la asociatividad la generalidad y hacia dónde va sino que también entienda y haga una introspección ir de revisión a sí mismo para decir yo sirvo para trabajar en equipo y ahí es donde nosotros arrancamos desde la dirección a poder generar esa identificación a poder facilitar y dar herramientas a todos aquellos potenciales beneficiarios para que puedan decidir si es de trabajar de una vez o no y no esperar las soluciones de afuera sino cómo hacemos desde el interior a solucionar todas los retos que se puedan presentar en la actividad de cada una de las organizaciones Carlos Así es Diego pues bueno hemos resuelto importantes interrogantes que nos han hecho todos ustedes que han estado ahí muy conectaditos para escuchar muy bien a Diego a la doctora Claudia y pues bien ahora vamos a ver un video sobre la asociatividad vista desde los productores que son los que nos interesan a nosotros este video lo hemos llamado nuestros héroes son protagonistas nuestros héroes son protagonistas en su ejercicio de ayudar a fortalecer los sueños de los emprendedores del campo desde la agencia de desarrollo rural con la dirección de participación y asociatividad promovemos el apoyo para el fomento de esquemas asociativos para los empresarios rurales trabajamos para esos campesinos de Colombia que se levantan cada mañana con entusiasmo optimismo esfuerzo y compromiso para labrar la tierra y abastecer de alimentos a todo el pueblo colombiano es la asociatividad el camino para llevarlos a cumplir esos proyectos de vida porque la asociatividad es de todos me parece importante el comento de la asociatividad en los grupos de inversión porque eso nos permite trabajar en equipo y mejorar nuestras condiciones de vida generando nuestro propio ingreso así es son nuestros héroes del campo colombiano y hace pocos días fue el día del campesino allí estuvimos dándoles esas gracias porque en estos momentos que se presenta digamos toda esta emergencia sanitaria son ellos los que nos han dado esa mano amiga entonces siempre tendremos un agradecimiento inmenso a todos ellos ahora vamos a decirles a todos ustedes que los trámites que se presenten ante la agencia de desarrollo rural son gratuitos no se requieren intermediarios no se dejen engañar denuncie puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico atenciónalciudadano arroba adr.gov punto go o puede también comunicarnos al 744 748 22 27 esa es nuestra línea de atención al ciudadano a nivel nacional sí señores pues bien de esta manera hemos llegado a la parte final de este evento denominado la asociatividad este todos de nuevo mil gracias a todos los que se conectaron sacaron su tiempo para escuchar esta buena información que les traíamos desde la agencia de desarrollo rural para el interés de todos ustedes la invitación es a que nos sigamos fortaleciendo como asociaciones para tener un campo con futuro como siempre lo hemos dicho desde nuestra agencia de desarrollo rural la invitación la invitación es para todos ustedes mañana 12 de junio tendremos el lanzamiento oficial de la metodología integral de asociatividad MIA porque como hemos dicho aquí desde el grupo MIA porque MIA es tuya es MIA es nuestra mil gracias a todos a la doctora Claudia al doctor Diego a todos los que hicieron posible este evento para transmitírselos vía web que es lo que se está utilizando ahora en estos momentos pero que es lo más importante que les queda a ustedes el mensaje de poder replicar esa buena ese buen concepto de lo que es la asociatividad recordemos entonces que la asociatividad contribuye a la transformación del campo colombiano desde la oficina de comunicaciones de la ADR estuvo acompañándolos Carlos Durán que tengan ustedes un excelente día resto de días sí señores mil gracias me dicen por aquí que la doctora Claudia Ortiz quiere despedirse claro que sí doctora Claudia Ortiz por favor los micrófonos son suyos hombre mi querido Carlos de verdad como siempre impresionante usted en su moderación y el conocimiento que desde la oficina de comunicaciones en cabeza de Lina Barbosa tienen de cada uno de los componentes de la agencia agradecerle a usted a todo el equipo nuevamente al doctor Diego Acosta a la doctora Patricia Badía a la doctora María Emilia Durana y a todo el equipo de la dirección de asociatividad y participación la ADR está para el campo colombiano la ADR está para prestar toda su misionalidad para desarrollar un campo próspero un campo donde los circuitos productivos nos permitan esa especialización y por supuesto mejorar en todos los canales que nuestro campesinado tanto requiere y hoy con este prelanzamiento que hemos querido entregar a los que nos acompañan hoy a las secretarías de agricultura a las alcaldías gobernaciones o matas para que entre todos podamos apoyarnos y fortalecernos porque juntos es como logramos que el campo colombiano recupere su visión de fortaleza su visión económica y su visión de prosperidad así que a todos muchísimas gracias y mañana nos encontraremos nuevamente ya para el lanzamiento oficial de esta plataforma y por supuesto siempre conectados con todos nuestros beneficiarios y con nuestros campesinos colombianos y recordemos desde la asociatividad hacemos unión desde la asociatividad mejoramos en equipo y desde la asociatividad lograremos realmente ser un eslabón de gran impacto en el territorio desde el desarrollo rural así que muchísimas gracias a toda la agencia que aquí nos acompaña de esa agencia de desarrollo rural que no para que avanza porque el campo tiene futuro y se transforma de la mano de todos ustedes a todos los asistentes un saludo muy muy especial bendiciones así es mil bendiciones y mil gracias a todos los asistentes secretarios organizaciones entidades territoriales que estuvieron ahí muy conectados con todos nosotros desde el corazón les extendemos la invitación mañana 12 de junio al lanzamiento oficial de la metodología integral de asociatividad mía entonces de esta forma terminamos que tengan un excelente resto de día mil gracias y señores gracias 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 Gracias.